La película de Eternals de Marvel ya tiene director, Netflix producirá serie live action de Avatar y las nuevas series que planea Marvel son algunas de las noticias de series y cine de esta semana. ¡Comenzamos! Eternals será una de las próximas películas de la fase 4 de Marvel y es posible que sea la que ocupe la fecha de estreno de Guardianes de la Galaxia 3, ya que la producción parece estar avanzando rápidamente. Esta semana se anunció que la directora china Chloe Zhao estará a cargo del proyecto. La franquicia de Eternals trata sobre una raza de humanos que fueron modificados genéticamente hace miles de años por los celestiales para obtener superpoderes y ser los defensores de la Tierra. El padre de Thanos, Alars, a quien se menciona en Infinity War, es parte de los Eternals. Se dice que la historia se centrará en Cersei, una eternal que puede transmutar la materia y manipular la energía cósmica para ser casi inmortal. Si es que esta cinta ocupe el lugar de Guardianes 3, podría estrenarse en mayo del 2020. Y en otras noticias, la caricatura de Avatar, que ya tuvo una adaptación al cine a la que no le fue muy bien, ahora será adaptada en forma de serie por Netflix. El argumento de la caricatura original de Nickelodeon trata sobre Aang, un joven que posee la habilidad de manipular los cuatro elementos y está destinado a traer balance al universo. Junto con sus amigos, Aang se embarca en una aventura para aprender a usar sus poderes y salvar al mundo de la guerra que inició la Nación del Fuego. La serie de Netflix tendrá un elenco multicultural y se comenzará a producir en el 2019. Y regresando a Marvel, ellos también han anunciado nuevas series para el próximo servicio de streaming de Disney, que podrían hacerte decir... ¡Cállese y tome mi dinero! Y es que estas series tendrán un presupuesto casi cinematográfico al estilo de las grandes series de HBO, como Juego de Tronos. Y se centrarán en algunos personajes de las películas que no han tenido su propia película en solitario, pero lo mejor de todo es que serán protagonizadas por los mismos actores de las películas. En estos momentos se habla sobre una serie de Loki y otra sobre Scarlet Witch, y de ser cierto, Tom Hiddleston y Elizabeth Olsen las protagonizarán. Pero eso no es todo, Marvel también anunció otra serie para la cadena ABC, esta de menos presupuesto, al estilo de Agents of S.H.I.E.L.D. La serie se centrará en un equipo femenino de héroes, pero usarán personajes poco conocidos de los cómics. Y la pregunta del día es... ¿Qué personaje de las películas de Marvel te gustaría que tuviera su propia serie? Dinos en los comentarios y para más noticias y curiosidades de series y cine, suscríbete a este canal. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!